Queremos un partido donde mantengamos la unidad, que es la única forma en la que podemos trabajar y pues bueno, ese es el llamado a todos los panistas y eso es lo que queremos venir refrendando en todo este tiempo. Bueno, muy orgullosa, con la camiseta bien puesta y sé que como mujeres también podemos trabajar y sacar adelante nuestro partido. Realmente tenemos un... soy una candidata de unidad, todos estamos de acuerdo en que sea yo la candidata, entonces creo que convencer no sería la palabra, sino más que nada unirnos para poder seguir trabajando. Necesitamos muchos jóvenes en nuestro partido, nuestros jóvenes son el presente y el futuro de nuestra ciudad, del país, de Nuevo Laredo, entonces es un llamado a todos los jóvenes para que vengan con nosotros y se unan a nuestro partido. Sí es, viene un 2018 complicado, pero con la camiseta bien puesta sabemos que vamos a poder trabajar y pues bueno, hemos sido unos gobiernos panistas que sabemos trabajar y la gente ha empezado a confiar en nosotros y realmente salimos a responderles y así seguirá siendo.